Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en una noticia que está sacudiendo el mundo de la inteligencia artificial. OpenAI ha lanzado GPT-4O Mini, un modelo de lenguaje pequeño pero potente que promete revolucionar el mercado. ¿Estás listo para descubrir cómo este nuevo jugador podría cambiar las reglas del juego? ¡Acompáñame en este viaje! Somos noticias de sobremesa OpenAI no deja de sorprendernos. Con el lanzamiento de GPT-4O Mini, la compañía de Sam Altman demuestra que está dispuesta a competir en todos los frentes. Este nuevo modelo no solo es más económico y ligero, sino que también ofrece una inteligencia textual mejorada y capacidades de razonamiento multimodal. Imagina tener un asistente virtual capaz de entender imágenes y texto, todo ello a un costo mucho menor. Eso es exactamente lo que GPT-4O Mini promete. Con un precio de solo 15 centavos por millón de tokens de entrada y 60 centavos por millón de tokens de salida, se posiciona como una opción atractiva para desarrolladores y empresas. Pero no nos dejemos engañar por su tamaño reducido, GPT-4O Mini ha obtenido una impresionante puntuación del 82% en el MMLU, superando a su predecesor GPT-3.5 y acercándose al rendimiento de modelos más grandes y costosos. Ahora bien, es importante destacar que GPT-4O Mini no es solo una versión reducida de GPT-4. Este modelo viene a sustituir a GPT-3.5 Turbo, ofreciendo mejoras significativas en rendimiento y capacidades. Además, cuenta con una ventana de contexto de 128K tokens, lo que le permite manejar una gran cantidad de información en una sola interacción. Un aspecto crucial que no podemos pasar por alto es como GPT-4O Mini se posiciona en el mercado competitivo de la IA. Google ya cuenta con Gmini 1.5 Flash, mientras que Antropic ofrece Cloud E3 IQ. Estos modelos ligeros están diseñados para ser más rápidos y eficientes, adaptándose a las necesidades de diferentes aplicaciones y casos de uso. Lo más emocionante es que este modelo estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios de ChatGPT, democratizando así el acceso a tecnología de IA avanzada. Esto podría impulsar una nueva ola de innovación en chatbots, asistentes virtuales y otras aplicaciones basadas en IA. OpenAI no se detiene aquí. Han prometido que en el futuro, GPT-4O Mini será compatible con entradas y salidas de texto, imagen, vídeo y audio. Esto abre un mundo de posibilidades para crear experiencias de usuario más ricas e interactivas, especialmente en áreas como la atención al cliente y el procesamiento de información multimodal. En este análisis hemos visto cómo OpenAI está redefiniendo el panorama de la IA con GPT-4O Mini. Este modelo no solo ofrece un rendimiento impresionante a un costo reducido, sino que también democratiza el acceso a la IA avanzada. La competencia en el campo de los modelos de lenguaje pequeño se está intensificando y esto solo puede beneficiar a los usuarios finales y desarrolladores. ¿Crees que esto cambiará la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestro día a día? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre el fascinante mundo de la IA. Hasta la próxima. Espera, antes de que te vayas. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción.